En medio de la pandemia del COVID-19, 18.6 millones de hogares en México experimentaron alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias, con una cifra del 14% superior a los 16.3 millones reportados en 2018, de acuerdo con porcentajes del INEGI. La problemática de los hogares para satisfacer sus manesteres alimentarios es parte de las carencias sociales que caracterizan la pobreza en el país y muestra cuántas familias cayeron en esa condición con la contracción de 5.8% del ingreso corriente del promedio de hogares, en particular de percepciones de trabajo que se desplomaron 10.7% producto de la crisis sanitaria. Los estados donde se repuntó algún problema para cubrir los requisitos alimenticios en 2020 fueron Quintana Roo con un incremento del 62.1%, Querétaro con 54.7%, Ciudad de México con 42% y Baja California con 41.4%. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!